Comencé a gritar desesperadamente tratando de sostenerme de la TAUT. Quería que me entierren junto a él, tuve miedo de quedarme solo y lloraba diciendo, no, no, papito, no me dejes. Alguien dijo, debemos dejarle que descanse en paz, está muerto. Pero yo quería irme junto con mi padre y me abalancé gritando, suéltenme, quiero morir. Papá, papá, no me dejes. Con toda mi fuerza intentaba abrazar a la TAUT y había muchos brazos que me sostenían. De pronto escuché la voz de Elizabeth y sentí que me sostuvo del brazo. Sentí el calor de su mano y me dijo, Salvador, Salvador, no hagas esto, por favor. Tenía el rostro y el pelo empapados por la lluvia, mientras sus lágrimas rodaban por sus mejillas. En ese momento me calmé. Mientras la gente cubría la TAUT con tierra yo trataba de coordinar mis ideas, mi presente y mi futuro. Comencé a pensar en que debía ser fuerte. Recordé las últimas palabras de mi padre, su deseo de verme profesional. Entonces me di cuenta de que estaba cubierto de tierra y le prometí nuevamente con todo mi corazón y en silencio. Padre, te prometo que seré grande en la vida. Abandonamos el cementerio, me sentía destrozado como ser humano. Fue el momento más triste de mi vida. Mi padre significó todo para mí. Quedé huérfano y decidí aprender a vivir y enfrentar los problemas de la vida. Recordé también que mi padre me dijo una vez. La muerte es parte de la vida y uno no la puede eludir. Y me puse a pensar que un día también dejaré de existir. La lluvia continuó con más fuerza. La ropa se nos pegó en el cuerpo. Temblábamos de frío. Caminamos con mucha dificultad por los charcos de agua y el lodo. Había dos personas ancianas. Llegamos a casa no más de diez personas. Se despidieron una tras otra hasta que quedé solo. Pero, ingresé en mi casa vacía y triste, el silencio se apoderó de aquel lugar y fue muy difícil aceptar lo que pasó. El miedo congelaba a todo mi cuerpo, me cambié de ropa apresuradamente y luego salí a la calle, desde la puerta observé todo el lugar hacia abajo y hacia arriba y no vi a nadie, llovía fuerte, parecía que el agua hervía en el piso, mientras la noche caía y el miedo y la preocupación crecían dentro de mí. De pronto de una de las esquinas de abajo aparecieron Calixto, Pedro, Sebastián y Elizabeth. No podía creer. Pensé en un momento que mis ojos me engañaban, pero vinieron apresurados y la primera en llegar fue Elizabeth. Tenía en las manos un plato que estaba envuelto y me dijo, Salvador, te traje cena. La miré a los ojos y la abracé, mientras con una mano me secaba las lágrimas. Gracias, gracias Elizabeth. Entramos en mi casa y todos hablaban con respeto de lo bueno que era mi padre. Mientras me servía el riquísimo plato noté que Elizabeth estaba nerviosa y después de 15 minutos ella dijo que debía marcharse antes de que sus padres se dieran cuenta de que no estaba en su casa. Quedamos en vernos al día siguiente por la tarde. Pero mis tres amigos me acompañaron a dormir esa noche y les agradecí por apoyarme en los momentos más difíciles. Sus padres les dieron permiso y dijeron que se iban a turnar los siguientes días para acompañarme. Después de tres días vino a visitarme Don Jacinto por la mañana. Era amigo de mi padre, se dedicaba al comercio constantemente hacía sus viajes a la ciudad. Como siempre estaba montado en su hermoso caballo de color negro brilloso, todo el pueblo admiraba a su caballo. Mientras desmontaba de manera elegante me dijo lo siguiente. Le hice una promesa a tu padre antes de que muriera, debo llevarte a la ciudad a donde tu madre, porque aquí en el pueblo no tienes familiares para que te ayuden. Al oír que me hablaba de mi madre, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero de cólera. No quería oír nada sobre ella, la detestaba por la decisión que había tomado sobre mí, aunque sabía que su familia tuvo mucho que ver, por lo tanto reaccioné gritando, La odio. La odio. Viviré solo, voy a trabajar y no me faltará nada, gracias. Don Jacinto continuó insistiendo, Salvador, hijo, entiéndeme, si quieres salir de esta pobreza tendrás que continuar estudiando hasta ser un profesional, tu padre me dijo que lo prometiste. Me agarró del hombro y me miró fijamente, sus palabras me hicieron pensar y reflexionar profundamente y le contesté, Gracias Don Jacinto por ayudarme a pensar en mi futuro. Iré porque le hice una promesa a mi padre y desde hoy buscaré mi progreso. Contento me extendió su mano diciendo, Me alegra mucho que aceptes, viajaremos dentro de tres días, pero mientras tanto buscaremos una persona para que se haga cargo del cuidado de los animales y la caza. Dándome dos palmadas en la espalda se despidió, Cuídate hijo. Y prepárate para el viaje como un hombre valiente. Se alejó con dirección a la plaza montado en su hermoso caballo, cada paso que daba dejaba el sonido inconfundible de los cerrajes y ese sonido me trajo recuerdos de mi padre cuando él salía montado en su caballo. La tristeza nuevamente invadió a mi mente, me sentí impotente sin saber qué sería de mi vida, al mismo tiempo pensaba en Elizabeth, dudaba de su reacción, tuve miedo en pensar de que posiblemente podría terminar nuestra relación. Pero me propuse luchar por nuestro amor. Esa tarde le comenté sobre mi viaje, al principio se puso muy triste, posteriormente llegó a comprender mi situación y desde ese momento pasamos los días como nunca. El último día fuimos a visitar el cementerio llevando flores para las tumbas de mis abuelos y de mi padre y fue la primera vez que tomé de la mano a Elizabeth para hacer un compromiso delante de la tumba de mi padre. Padre, mañana por la mañana estaré de viaje en busca de mi madre, solo espero que salga todo bien, porque ese es tu deseo. Tú sabes cómo me encuentro en este momento, estoy destrozado y huérfano en esta vida. Elizabeth es la única que me da fuerzas para seguir viviendo. Padre, cuando culmine mis estudios deseo casarme con Elizabeth y delante de ti quiero pedirle que me espere y tenga paciencia, porque voy a volver para casarme con ella. En ese momento me apretó la mano y clavó su mirada en mis ojos y luego me abrazó con toda su fuerza para decirme, Salvador, te amo mucho. Te voy a esperar siempre. Veía como sus lágrimas rodaban por su hermoso y suave rostro. No podía verla así, la abracé y le dije, yo también te amo Elizabeth y te prometo que serás mi esposa. Me despedí de mi padre y de mis abuelos, la dejé como responsable a Elizabeth para que no les falten flores, caminamos hasta llegar a la plaza, esa última tarde nos pasamos sentados en la plaza conversando. Elizabeth me dijo antes de retirarse a su casa, después de pasar toda la tarde contigo, no me importa si mis padres van a castigarme, porque fue muy bonito estar junto a ti y donde vayas mi pensamiento estará contigo. El sol se ocultaba y eso significaba que era de cinco a cinco y media de la tarde. A tiempo de retirarse Elizabeth me dijo, Salvador, mañana estaré muy temprano para despedirte. Se fue muy triste, mientras yo regresé lentamente como queriendo detener al tiempo. Esa noche me pareció que la hora se detuvo, no tuve sueño y solo pensaba en Elizabeth, salía a cada momento al patio tratando de memorizar todo, mientras que en uno de los cuartos ya estaban descansando Don Hipólito, un vecino que hacía trabajos de albañil y agricultor, su esposa Doña Justina y su pequeño hijo Pedrito. Ellos se estaban quedando para cuidar mi casa. Por ese lado estaba conforme y después dormí un par de horas. Por la mañana, al oír el canto de los pájaros, salté desesperadamente, debía estar en la plaza a las seis de la mañana a. M. Donde se realizaba la partida de la caravana, me coloqué el saco y levanté la bolsa que contenía mi ropa y documentos de estudio, pero antes de salir me dirigí al cuarto de Don Hipólito y su familia para despedirme y reiterarles que cuiden bien la casa. Al llegar a la plaza estaban unas cien personas muy afligidas cargando los sacos a las mulas y caballos, inmediatamente busqué a Don Jacinto y de pronto oí una voz, Salvador, Salvador. Era Don Jacinto, me hizo señales con su brazo derecho y le di alcance corriendo, Buenos días, Don Jacinto. Apresurado me contestó, Buenos días, Salvador. Enseguida me entregó las cuatro riendas de las mulas, sujeta a la hijo. Me dijo que iba a volver enseguida y se dirigió a su casa porque se había olvidado su revólver, muchos tenían armas para protegerse en los viajes, les servían para defenderse de los asaltantes de caravanas. Aproveché ese pequeño tiempo que me quedaba y empecé a observar al grupo buscando a Elizabeth. De pronto una voz gritó, Hora de partida. La caravana empezó la partida y yo aún sostenía las riendas de las mulas con la esperanza de ver a Elizabeth. En ese momento vi llegar muy cansado a Don Jacinto, quien me dijo, Nos vamos Salvador. Arrea a las mulas. Comenzamos a caminar por las calles angostas de mi pueblo, muchas personas vinieron a despedir a nuestra caravana. Al llegar al final del pueblo.